Amantes al deporte, al ejercicio y a la alimentación saludable se reunieron durante el fin de semana en el Coliseo del Pueblo. Califi es una apuesta de ciudad, Califi somos todos, es toda la ciudad de Cali, es toda la vida fitness, la vida wellness, que es vida saludable. En la plataforma deportiva los asistentes pudieron disfrutar de diferentes disciplinas. Hemos tenido físico-culturismo, runners, que fue la carrera de los 5K, tuvimos artes marciales mixtas, MMA, powerlifting. Este tipo de eventos permite que Cali recorre la distinción como capital deportiva. Es mostrarle al mundo que Cali siempre ha sido, lo es y será y seguirá siendo y crecerá, siendo potencia fitness. Otro de los objetivos es poder generar en las personas un estilo de vida saludable.